A fines de abril, más o menos, me hablaron para ver si podíamos los odontólogos formar equipos de gente para isopar. No tuvimos ningún inconveniente, al contrario, nos pareció interesante participar de todo esto. Hicimos una... nos formamos con Benítez, que hizo una capacitación, y con Mary Díaz, una enfermera que también fueron los que primero empezaron a isopar. La mayoría de los odontólogos hicimos esa capacitación, y después no todos estamos isopando, pero la mitad de los odontólogos que formamos el servicio de odontología estamos isopando. En un primer momento, digamos, hicimos la capacitación y recién el 5 de junio, más o menos, cuando aparece el primer caso en Radatili, nos llamaron porque ahí empezaron los contactos estrechos de estos casos y necesitaban gente y empezamos a formar los equipos. Y desde que empezó, se declaró la transmisión comunitaria del virus, ya bueno, eso se hizo más frecuente, se crearon los centros sentinelas y seguimos saliendo en la ambulancia. Bastante cansador, sobre todo por las horas que hay que estar con todo el traje, el equipo de protección personal puesto. Nosotros, la mayoría de los odontólogos estamos saliendo a la ambulancia, también hay odontólogos que están en los centros sentinela, vamos casa por casa ya con un listado previo, le avisamos a los pacientes que vamos a ir a isoparlos, llegamos al domicilio, el paciente sale, se acerca a la ambulancia, y nosotros desde la ambulancia, el paciente parado fuera de la ambulancia, se le hace el isopado. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y en Facebook, allí nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, estamos como arroba Canal 9 Comodoro. Y un dato muy importante, desde su celular y sin consumir datos, también pueden seguir nuestra programación, mobile.canal9comodoro.com. Muchas gracias por su atención, nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.